Buenas noches 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 Ahora sí. Valídenme si ya pueden ver el archivo. Se puede ver. ¿Al WhatsApp le iba a mandar? Sí, al WhatsApp fue. No, ingeniero. Ahora sí, creo que ya se fue. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, la función buscar volver, creo que es una de las herramientas más utilizadas y este. Que nos permite manejar información en las bases de datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos la vez pasada. Donde, bueno, acá les dejo el objetivo, ¿verdad? Que implementen el uso de la función buscar v. Conocer el funcionamiento combinado de dicha función, ¿verdad? Ya en su momento habíamos trabajado un preámbulo con la función índice, si no me equivoco. Y, por ejemplo, este ejercicio que tengo acá. Que en su momento lo hicimos con administradores de nombres y con concatenar y con sustitución, ¿verdad? Y que digamos que con conocimiento de Excel para que posiblemente tengamos como insumo y poderlo, ¿cómo decirles? Entonces, utilizar para una breve o pequeña tabla no estaría mal, pero el administrador de nombres me implicaba a mí que a cada celda le tenía que hacer un administrador de nombres. Entonces, si aquí tenemos cuántas celdas, tenemos seis celdas por cinco códigos, por ejemplo, estamos hablando de 30 administradores de nombres. Ahora, imagínense con una base de datos de dos mil códigos, ¿verdad? Esto más que todo sirve para tablar resuentes. Entonces, con la función buscar una o consulta una, en mi caso, vamos a trabajar siempre la misma función con el fin de poder aplicarla de una manera más rápida. Yo aquí ya la tenía, se me olvidó limpiar la hoja, vamos a ver si estoy en la hoja correcta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, limpia la hoja para que les pueda quedar chance de practicar. Tengo el código, este sería como el formulario, ¿vean? Esto sería como el formulario que yo voy a crear. Y acá tengo la parametrización. En esta parametrización, como les digo, donde se meten todos los datos para donde vamos a jalar la fórmula. Para que el cliente, para que el usuario o para la persona que utiliza la hoja no lo esté, no lo esté visualizando porque es información que poco o nada nos interesa. Les interesa, les interesa. Pero esto sí, ¿verdad? Esto sí, lo que son, quiero ver, déjenme ver acá cómo está el administrador de nombres. En el administrador de nombres tenemos la tabla. No, la tabla está de manera formal. Entonces, en una tabla cualquiera es esta. Entonces, lo único que hemos hecho, como les decía, de forma caprichosa, quiero que esta máscara que tiene el código aparezca ofertado en el formulario que vamos a trabajar con los usuarios, ¿verdad? Que en este caso estamos asumiendo que este de aquí es el formulario que le vamos a trabajar a los usuarios. Entonces, lo que hacíamos era colocar un formato personalizado con ocho dígitos y un guión medio entre ellos. Tres y cuatro, siete dígitos, tres dígitos, guión medio y cuatro dígitos. Entonces, este dato luego lo arrastramos acá como texto, texto parametrización, ¿verdad? Y le poníamos que agarraba este valor de acá y entre comillas le poníamos el formato, ¿sí? Todo bien hasta acá, se han refrescado con esta forma de crear el formato con siete dígitos. Se han refrescado con esa parte. Bien, aquí tengo que estar viendo las cámaras porque está bien chiquita la miniatura. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una copia, lo voy a copiar. Y me voy a volar esta columna de aquí, miren, porque no la necesito. No la necesito, ¿verdad? Acá se perdió la configuración, pero como no está tala, ya no la vamos a necesitar, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, acá con la validación de datos y lista, ya me da la oferta de los códigos. Entonces, puedo ocupar la función buscar v para que solo con el código que está acá me tiene toda esta información que tengo acá, ¿sí? La única condición es que cuando dentro de la sintaxis de buscar v, primero me va a pedir el valor que voy a buscar y luego me va a pedir la matriz a donde lo voy a ir a buscar. Entonces, cuando yo le dé la matriz a donde lo voy a buscar, vamos a hacer una vinculación de hojas. Me voy a ir a parametrización y la, ¿cómo decirles? La restricción que debemos de tener es que el código que yo voy a buscar se encuentre en la primera columna de la matriz donde lo voy a buscar. No sé si me explico con la redundancia que estoy cometiendo o el trabalengua. Bueno, entonces, si yo voy a buscar este código que está aquí en una matriz, este debe de aparecer en la primera columna, de tal forma que la función buscar v me va a arrojar valores que se encuentran a la derecha de esos valores que ando buscando, ¿verdad? Porque si yo lo comienzo a seleccionar de este acá y lo voy a hacer para que vean el error, no me va a correr, no me va a correr. Entonces, con esto, digamos, si yo marco el rango de aquí hasta acá, yo debo de contabilizar cuántas columnas tiene de ese rango, porque yo le voy a dar una ubicación en base a esa columna, un número de columnas, le voy a decir. Entonces, aquí tengo ocho columnas considerándose acá, ¿verdad? Que no le corre la tierra, o sea, acá ya se lo voy a correr. Y si, por ejemplo, aquí se ve la descripción, le voy a decir, busca este dato en esta matriz y cuando lo vas a encontrar en la columna derecha. Y le digo, si lo quiero aproximar el rango exactamente igual, ¿verdad? Vas a poder dejarme en blanco o ponerle falso o ponerle cero para que me busque exactamente el dato que yo quiero. Entonces, cuando lo encuentre, me va a arrojar el balón allá en otro lado de la tabla que tengo. Entonces, veamos la sintaxis para que se comprenda mejor. Le doy en el ayudante de fórmulas. Como les digo, en esta versión de Excel que tengo ahorita en esta máquina, en 2016, la función se llama consulta V. En el caso de este, se puede llamar, y en lo más seguro, se va a llamar buscar V. Al darle a buscar V me dice, ¿qué valor quieres buscar? Ahora, yo voy a buscar el balón que está en la celda de 32. Le voy a dar F4 para, como lo voy a gastar, ¿verdad? Lo voy a gastar para que no se corra. Aquí pueden ver ustedes que ya me está arrojando el balón que se encuentra en esta celda. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? Lo voy a buscar en la hoja de parametrización. En el estoy metiendo todos los datos que ocupan para la fórmula. Y aquí, vean, de manera breve, de manera voluntaria, me voy a seleccionar el rango en este, la C6 hasta la K16. ¿Sí? De manera voluntaria, como para forzar el error, ¿verdad? Y le voy a dar F4. Perdón, aquí tengo una laptop distinta. Ok, F4. Para que cuando lo muera, nuevamente, no se me corra. Y le digo, ok, de este rango que está acá, de este rango que se encuentra acá, ¿a dónde es probable que se encuentre este valor? Como yo comencé a partir de la C, aquí en la columna 1, 2 y 3. Entonces, este valor se va a encontrar probablemente en la columna 3. Aquí lo puedo dejar en blanco o le pongo cero o le pongo falso. Yo prefiero dejarlo en blanco porque cuando hay unas fórmulas demasiado grandes, me quita espacio. Entonces, resumamos la sintaxis. Voy a ir a buscar este valor en esta hoja dentro de este rango y dentro de este rango, lo más seguro es que este valor se encuentre en la columna número 3. Le voy a dar Aceptar y me da el error. ¿Por qué me da el error? Porque, como les digo, la restricción es de que el valor que me voy a buscar debe ser la primera columna para que me arroje datos a la derecha de ese valor. Pero, la idea era eso. La idea era que lograran identificar ese error. Pero, ya lo vamos a corregir, ¿verdad? Lo único que voy a hacer aquí, que en Excel le voy a poner D. ¿Pero la sintaxis se ha comprendido? ¿Han comprendido la sintaxis? Ustedes son uno de los grupos que más ponen la cámara. Pero, ahorita que no tengo el automóvil, sufro porque no me dicen sí o no. Ok. Entonces, si queremos encontrar el resultado correcto, corrijamos el rango. Sí, el rango lo estoy mirando. ¿Perdón? Una pregunta. Solo que ahí me quede la columna de esa tres. ¿Cuál es la columna? ¿Cuál es el número tres? La columna tres, Santos, como yo estoy haciendo, estoy tratando de demostrarles el error que da, ¿verdad? Yo les he mencionado a partir de la C. Entonces, a partir de la C, esto se corre un punto hacia la izquierda. Por eso que me da tres. Uno, perdón, uno, dos y tres. Porque estoy a partir de la C. Ok. ¿Lo lograrán ver? Ok. Si no, pero eso lo digo, para que le voy a poner la variable. O sea, la voy a poner a partir de la C. Y ahí sí, como va a correr la partida aquí, en la columna de ahí, el valor que estamos buscando es la descripción, ¿verdad? Permítanme. Es la descripción. Entonces, ya no sería la columna tres, sino que sería la columna dos. Y le voy a aceptar. Y me sigue dando el error. Vamos a... A veces lo que ocurre es esto. Miren que es como que ya la mala sintaxis le llega el valor. Bueno, le voy a dar de aquí hasta acá. Me voy a parametrización. F4. Quiero el valor 2. Acá le puedo poner falso, ¿verdad? Aquí, o lo dejo en blanco. Y le voy a aceptar. Sigue dándome problema. Permítanme. Quiero ver cuál es lo que ocurre. D32. D6. K16. K16. Vamos a quitarle... Y le vamos a poner un 7. Pues sí, miren. Me parece extraño, quiere decir, me parece extraño, pero lo que está ocurriendo acá, me parece extraño porque no tiene que dejar de ser error. Yo había seleccionado los encabezados. Sí, los encabezados. Pero al bajarme directamente a los valores de los datos, sí me corría, pero no entiendo por qué. Quizás por la versión que tengo, pero no interesa. A veces yo puedo seleccionar los encabezados, no me parece un problema. Entonces, dependiendo muchas veces de las versiones, por eso yo no comprendo a Microsoft, porque genera una misma versión con varias sintaxis. Y no sé por qué realiza eso, no sé si van corriendo en el camino, pero no tendría que dar un problema si yo selecciono los encabezados. Entonces, ahora sí, miren, ahora sí tenemos, si tenemos un, una vida sintaxis, tengo que voy a buscar este valor a dónde? A esta tabla que está acá. Permítanme, a esta tabla que está acá. O sea, este valor en esta tabla, en este mismo que está acá, pero específicamente en, que me devuelva, cuando encuentre ese valor, que me devuelva el valor que se encuentra en la columna D. O sea, me aseguro que este valor se encuentra en la columna D, en la columna D, perdón, en la columna D, estoy confundiendo números por letras, ya tengo hambre. Este, que busque este valor en este rango y que me devuelva el valor que encuentra en la columna D. O sea, que cuando encuentre ese código, el valor que se encuentra en la columna D, referente a ese código, me lo diga, porque es Galaxy Eyes 1. Y me está dando este valor de acá. ¿Lo lograron ver? Acá no olviden darle referencia absoluta, tanto el valor de buscar como la matriz. ¿Por qué? Porque para los siguientes casos, yo solamente lo que voy a hacer es arrastrarlo. Miren, lo arrastro. Y, no, perdón, tienen que dejar, este, esto lo tienen que dejar, fin, el relativo, solo la matriz de lo absoluto. Y lo arrastro, ¿ven? Y acá lo arrastro. Entonces, ya no necesito estar haciendo fórmula por fórmula, o celda por celda, repito. Del rango relativo a esta, o sea, que vaya brincando mediante la resta a la izquierda, hacia abajo, y que el rango este se mantenga fijo, porque si no, cuando lo arrastre hacia abajo, se va a pasar de 7, de acá 16, se va a pasar de 8 a acá 17. Y de ahí podemos tener problemas para encontrar el valor. ¿Se ha comprendido esta parte? Sí, ingeniero. Muy bien, María José. Ok. Practiquen esta parte ahorita, practiquen esta parte de acá. Les voy a dar otros tips para que, para que lo consideren, pero a la vez que tengan cuidado, porque es como una arma de doble filo. Practiquenlo y si pueden, bueno, manden, manden la imagen de esto, por favor, aquí al chat para dejar la licencia de los trabajos. Bueno, por aquí a mandar, comenzaron a mandar Charlie, Elizabeth. Bien, solo esa columna está ahí, ¿verdad? Solo esa columna. Elizabeth trabajó sobre la misma hoja, no hay problema. Y vean, yo les pregunto, ¿verdad? A los que están trabajando, ¿cómo sienten más fácil buscar la información? Con, con la buscar alguna, con el administrador de números. Les voy a dar dos tips, escuchen bien, les voy a dar dos tips. Pónganle atención ahorita. La desventaja de dejar acá, en el código que voy a buscar, de dejarlo como flotante, ¿por qué le hago flotante? Porque acá me ofrece una lista de código, ¿verdad? que va del 1 al 10. Pero igual aquí lo mismo, miren, del 1 al 10. Entonces, yo puedo tener acá, un usuario, puedo elegir, por lo que es el número 1. Y me va a dar el mismo resultado, pero la idea no es eso, la idea no es eso. y, con la función validación de datos, pero se lo voy a dejar así, como acaba de decir en una reunión que fui, hay que como motivar a la gente, porque se está perdiendo el hábito de investigación y de lectura. Entonces, decía, generale curiosidad al estudiante, para que practique el hábito de lectura comprensiva, y la investigación y desarrollo, porque los trabajos no te andan enseñando lo que tú haces, ¿verdad? No te andan enseñando, esto se hace así, tal vez te dan una inducción, pero luego tú lo tienes que aprender, especialmente cuando te metes a proyectos nuevos. Entonces, hay una función que se llama personalizada, voy a borrar esto de acá, y acá, pero con la función contar, editar, o sea, va a desaparecer la lista, ¿verdad? Va a desaparecer la lista, con esa función contar, búsquela, le pueden poner en YouTube, cómo evitar colocar valores duplicados en una celda, con validación de datos, entonces, cuando ustedes digiten acá, el 00, cuando coloquen esa fórmula, cuando encuentren la sintaxis y todo lo demás, yo voy a mandarle el video en su momento, este, digamos, si ya digitaron el 1, si se pasa en la siguiente celda, esta validación de datos personalizada, les va a evitar que vuelvan a repetir el código 1, porque esta base de datos se va a crear, o esta tabla se va a crear, para que el usuario llegue información, de códigos no repetidos, yo me ocupaba mucho para hacer un momento, de recepción de mercadería, es decir, bajamos los códigos, y para que la gente evitara estar duplicando los datos, los digitamos, y le ponemos esa restricción que le pido, y hacíamos los reportes, y evitamos que salieran códigos repetidos, siempre y cuando nos fueran códigos únicos, porque a veces tenemos el mismo código, con varias fechas de nacimiento, o varios notas, entonces, ese es un tips, voy a hacer acá, el segundo tips que le quiero dar, para cuando ocurren este tipo de errores, por ejemplo, me voy a equivocar nuevamente, para poderlo corregir, me voy a ir aquí, a consulta V, le voy a decir que el valor a buscar, es este de acá, a donde lo voy a ir a buscar, en la hoja parametrización, de donde a donde, me voy a decir, voy a agarrar nuevamente, de la columna C, le voy a dar F4, ¿qué valor quiero? quiero el valor, o sea, cuando este valor me encuentra, que le arroje el resultado, que se encuentra en la columna, donde dice marca, según el rango que yo seleccionaba, está 1, 2, 3, 4, o sea, la columna 4, y acá lo dejo en blanco, ¿verdad? por default, y me da error, cuando nosotros queremos imprimir, me va a aparecer ese error, entonces aquí podemos utilizar, no sé si han escuchado, la función, si error, o si error, esa función, si error, tiene la siguiente sintaxis, miren, en algunos casos, va a aparecer, como si, punto error, por lo menos, en la versión de la otra máquina, me aparece como punto error, y acá me aparece como si, error, entonces, ¿cuál es la sintaxis? La sintaxis es, entre paréntesis, es lo siguiente, ¿verdad? Entre paréntesis, voy a poner, la fórmula de buscar uno, aquí voy a poner, el valor, correcto, es decir, para que, o la fórmula que he creado, la fórmula, fórmula creada, punticoma, y, si dentro de la fórmula, existe algún error, por eso está aquí, en el cierre, si existe un error, yo le puedo decir, a Excel, que me, por ejemplo, si le pongo comillas, 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 y cierro paréntesis, que la casilla me la deje en blanco, o le puedo decir, que me ponga, el valor de cero, o sea, para ese caso, le dito, cero, entonces, ¿cómo sería, más o menos, entender esta fórmula? Sería, la función, se llama Cierro, ejecuta la fórmula, ¿sí? Ejecuta la fórmula, o sea, envuelve la fórmula, en un paréntesis, ¿verdad? Y si esa fórmula encuentra, o se genera dentro de ella, un error, o sea, es decir, si ocurre ese error, que coloque la indicación, que le he dado, comillas, o espacios, o que coloque el valor de cero, ¿sí? Esa, me va a servir a mí, para cubrir los errores, o el momento me va siguiendo, ¿se ha comprendido? Lo que les estoy narrando, nada más, porque no he comprobado, todavía lo que estoy narrando, ¿se ha comprendido? Bien, entonces veamos lo siguiente, lo vamos a practicar, ¿verdad? Porque ahorita, como que les conté el cuento, entonces vamos a hacer lo siguiente, como les decía, en esta versión, es cierro, miren, aquí me aparece, como cierro, cierro, ¿qué es lo que va a ejecutar? Lo que está dentro de esa fórmula, abro en el éntesis, y para que se entienda, un poquito más, toda la fórmula, voy a consultar, lo voy a envolver en paréntesis, acá está el paréntesis verde, este verde con este verde, si se ejecuta, que bien, pero si no, si llega a haber dentro de esa fórmula, que lo deje como un espacio en blanco, cierro el paréntesis de la fórmula, o de la función cierro, repito, la función se llama cierro, abro paréntesis, que es el paréntesis negro, que aparece aquí, me pide el primer valor, que es la fórmula en sí, aquí estamos trabajando con una fórmula, puede ser un valor, o lo que sea, y me dice, toda la fórmula, la envuelvo en otro paréntesis, que es el verde, para que cuando esté revisando la fórmula, no lo vea identificar fácilmente, un ticoma, en el caso, en alguno de ustedes, puede ser coma, le pongo, comillas, o sea, comillas, espacio, comillas, eso significa que va a dejar la selva en blanco, cierro la, el paréntesis de la función cierre, y le doy entre, miren, y como le dije que lo dejaba en blanco, me lo dejó en blanco, lo voy a rezar aquí abajo, y acá quiero que le ponga, que sería lo más conveniente, la palabra error, por ejemplo, entonces, acá, y se me acaba de ocurrir esto, le voy a ser sincero, se me acaba de ocurrir esto, fíjense, podría decirle, con la función cierre, le podría hacer una competencia, al usuario, o al programador, o al, al fórmula, porque a mí me dieron sistemas que se ofrendan, que les digamos que programamos en Excel, que si es el momento que me está diciendo, que ahí, que está la palabra error, es porque la fórmula, o no encuentra el valor, como es el caso de este, o, la fórmula tiene un error, entonces, si ustedes lo dejan en blanco, esa es la recomendación que la televisión, que es útil, a tener cuidado, es que ahí, si lo dejan en blanco, nunca se van a dar cuenta, de que han tenido un error, dentro de esa fórmula, y ahorita se me acaba de ocurrir, que es más conveniente, ponerle la palabra error, en ese momento, que se brinca la opción falsa, es porque la fórmula tiene un error, ¿me he explicado con esta parte? ¿Sí? Entonces, hagamos algo, para practicar esta función cierro, que va dentro de estas, que van dentro de estas, ¿cómo decirles?, de estas funciones de búsqueda, equivóquense adreo, o sea, equivóquense adreo, me refiero a que, por ejemplo, si van a ir a buscar, este dato, al momento de seleccionar la matriz, no la seleccionen a partir de la D, hacia la derecha, sino que seleccionen a partir de la C, le va a dar el error, y colóquenle, algún, alguna alerta, una palabra error, o revise su fórmula, o no se encuentra el dato, algo por el estilo, porque aquí lo que me está arrojando, es MA, o sea, nuevo asignado, o sea, decir, no encuentra el valor, o sea, porque está fuera del rango, entonces, y manda su captura al grupo, o sea, equivóquense adreo, para poder utilizar la función cierre, o sea, para mientras, voy a cargar la lista de asistencia, veamos, muy bien, perfecto, me parece, me van siguiendo, perfecto, algunos le pusieron fórmula mala aplicada, y han corrido la fórmula, para todo el formato, verdad, por ejemplo, María José, va a un adelantado, bueno, solo quiero cargar la lista, y, 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 Muy bien, aquí están mandando ya sus avances. Gracias. Ok, voy a pasar lista rápido. Abigail Noemi. Presente. Gracias, Alba Luz. Presente. Claudia Carolina, gracias. Presente. Gracias. Daniel Ernesto Murillo. Daniel Ernesto. Danisa Yamiler González. Gracias. Edín Yasmín Alvarado. Presente. Gracias. Erika Janet Cruz Martínez. Presente. Gracias, Erika. Esmeralda Ester Samayoa. Presente. Gracias. Está enojada, ¿verdad? No. Fátima Elizabeth. Gracias. Gerardo Ernesto Argueta de Paz. Presente. Ya, Aira Yasmin, doña Jaira. Presente. Gracias. Jamie Lisbeth. Presente. Madeline. Creo que Madeline nos está conectando. María José Sosa. Ya la vi. Melvin Noel. Presente. Gracias. Miguel Ángel Hernández. Arita. Presente. Gracias. Santos Carlos Cruz. Presente. Gracias. 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 Y Wilbert Larris. Presente. Gracias. Entonces, ahorita nos voy a molestar con el control de las cámaras. Por favor, modelemos ahí el diente Cholco. Bueno. Muy bien. A la cuenta de tres. Voy a hacer la captura. Permítanme. Bien. La cuenta de tres. Una, dos, tres. Muy bien. Ya pueden apagar la cámara si quieren. Acá le mando la fotografía. Y ya tenemos. Bien. Lograron ver ese cierre. Ya lo conocían esa cierre. Levante la mano quien ya la conocía. O en pulgar. O en una señal de humo por ahí. ¿Sí? ¿La conocíamos? ¿Quién la conocía ya? ¿Nadie? Bueno. Perfecto. Entonces, como modo de práctica, este, terminemos de rellenar la tabla. Terminemos de rellenar la tabla. Pero ahora lo siguiente, miren, ahora lo siguiente. Corrijan. O sea, monten. Vean lo que voy a hacer. Pónganme atención ahorita. Monten el error. Monten la fórmula. Correcta, ¿verdad? Acá vamos a comenzar a partir de la D. Y tengo que pedirle el valor 3. Pero, bueno, aquí le estoy pidiendo el 2. Aquí le voy a pedir el 3. Pero montenla con la fórmula cierre. Pero en vez de comillas, le ponen una palabra. Porque es lo que les digo. Que si ustedes le ponen, como que la dejen blanco, nunca van a saber si tiene error. Y la arrastran, ¿verdad? Una vez la arrastran hasta acá, la vuelven hacia la derecha. Y analizan la información. ¿Qué ha pasado? Me está buscando E32. O sea, se ha movido de la D32 hacia la E32. Para que no ocurra eso, déjenme la tira solamente la columna. O sea, ponen un símbolo de la D. Solamente a la D. Solamente a la D. Solamente a la D le puse aquí arriba. Le puse referencia absoluta solamente a la columna. O sea, la letra D. Ahora sí, lo voy a arrastrar hacia la derecha. Y me da Samsung, Samsung, Samsung. ¿Por qué? Porque ha replicado exactamente la fórmula para buscar la marca. Pero como la marca está en la columna 3. Yo le puedo decir. O sea, yo puedo ir modificando en uno en uno la columna buscar. Aquí le voy a poner 4. Ya me da el precio. Ahora sí le pongo ahí un valor. Le pongo ahí un tipo de dato numérico. Esta moneda. Le doy 5. 6. O 7. Pero si yo quisiera todavía hacerlo más fácil. Quisiera hacerlo más fácil. Quiero ver. Haría lo siguiente. Miren acá donde dice 3. 3. En vez del 3 le voy a poner el valor que está en esta celda. En la celda parametrización F4. Y le voy a dar enter. Entonces aquí se va a ir brincando de celda en celda. Me da los mismos valores. ¿Por qué? Porque se ha ido brincando F4. ¿A qué valor tiene F4? Tiene 3. Y en realidad me interesa la columna 3. Pero el problema se va a dar cuando lo rastre hacia abajo. ¿Verdad? Entonces dejo. Aquí voy a dejar fija la fila. Acá en la. En esta parte fija o absoluta la columna. Y aquí voy a dejar absoluta o fija la fila. Me voy a mover hacia la derecha. Y vamos a ver qué pasa cuando lo rastre hacia abajo. ¿Verdad? F4, G4. Se mantiene. Se mantiene el H4. El H4. Vamos a ver si lo. Siempre hay que revisar los datos. ¿Verdad? Porque aquí me parece que está. Ah. ¿Por qué tiene? ¿Por qué me pareció todo esto? Por lo mismo que les estoy diciendo. Porque aquí tengo el mismo código. Le voy a poner el 2. Entonces, logré aumentar cómo facilitar el arrastre de los cálculos. Le puse referencia absoluta a la columna, a la valora de buscar. Y le puse una referencia relativa a la columna de buscar. Pero le puse absoluta la fila. Lo arrastré a la derecha y ahí lo arrastré hacia abajo. Trabalen con esa sintaxis. A ver si la logro. La logran visualizar. Y me mandan una imagen. Pero así, miren. Una imagen con esta. Que se logra la sintaxis para que les logra. La referencia absoluta de la fila. La referencia relativa de la celda. De la columna de buscar. Y la referencia absoluta de la columna. Vamos a ver acá, compañero. Muy bien. Lo que a mí me garantiza cuando me mandan las imágenes es que me hayan dado a explicar, ¿verdad? Como lo decía, no sé si les estaba comentando ustedes también. Vengo de un lugar donde me dicen, o sea, a mí me interesa la pregunta que hace el maestro de si entendieron ya no voy a ir a aplicar, sino más bien debería ser demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Entonces, porque cuando uno hace preguntas, dice la persona que estaba exponiendo el tema, nadie responde. Entonces, la pregunta nueva en esta nueva generación es demuéstrenmelo. Y esta es una forma de demostrar que sí lo que hemos explicado se ha comprendido. ¿Cómo estamos con los demás? Trámenme mandar la sintaxis. Y la Majo la mandó. Muy bien, Majo. Solamente, Majo, trabajar la columna con lo que aparece aquí. Mira, que le das clic en la celda, o sea, que buscas la celda y le pones fija la fila. Contrario a lo que has hecho con la referencia de la D32. Pero vas a hacer esa sintaxis que está acá. No sé si la logras, por los colores, no sé si se la logras ver. Muy bien, practica eso, a ver si lo puedes hacer. Y así te vas a hacer más fácil, arrastrarlo a la derecha y de ahí una sola vez la tiras para abajo y ya no estás corrigiendo tanto dato. Gracias. Ahorita reviso. Vamos a dejar ese mensajito por acá para las nuevas generaciones. Bien, vamos a ver lo que han mandado, Charlie. Lo mismo, te recomiendo que practiques en la columna, la logres poner de manera relativa y luego la fila la puedas poner de manera absoluta. Por acá, muy bien. En el caso de Nismi, uno más por ahí, uno, dos más que me lo maten. Bien. Bajo, nuevamente corrigió. Perfecto, así es, así es. Esa palabra, la fórmula, creo que quizá la recomendación más sana sería de que no dejen espacio en blanco. Porque eso les va a obligar a que cuando aparezca esa palabra vayan a buscar qué está ocurriendo en esa fila. Y fíjense que ahorita que les estoy explicando, se me ha ocurrido, porque a veces cuando hago asumatorias, por medio de esa fórmula, digamos que busco un barrio, y luego asumo, nunca me da en cuenta si hay un error. Entonces, porque le ponía, que si en dado caso fuera error, le ponía que arrojara el número cero. Pero ahora yo, es más sano que me ponía la palabra error, porque cuando quiera asumar, como es un texto, me va a dar error, y ahí voy a ir a buscar por qué me está dando ese error. Vamos a ver la sintaxis del último compañero aquí. Muy bien, perfecto. Me alegra que me vayan siguiendo. Me alegra que me estén siguiendo, por el momento. Bien. Esta función, o sea, aquí ya aprendí una sintaxis, ya le di por ahí unos tips, ya le di por ahí algunas ideas para facilitar el tema de la digitación, de cómo hacer la fórmula, de cómo correrla y reproducirla lo más rápido posible. Entonces, ya queda su creatividad, este, cómo la podemos ocupar, ¿verdad? Siempre recuerden, recuerden algo, traten de manejar una estructura, ¿verdad? La parametrización es donde metemos todo lo tanto que nosotros ahí muestran la información, y yo lo que puedo hacer es darle clic derecho y darle a ocultar, miren. Y acá, ya no la puede, o sea, el usuario no la puede ver, ni más, si tiene poco conocimiento, ya no la va a encontrar. Le doy clic derecho sobre cualquier hoja y le digo mostrar, y luego le digo que me muestra la hoja que yo quiero. Como se me oculta esta, me la va a volver a mostrar. Una base de datos, que aquí podría ser esta de acá. Aquí va a venir a caer toda la base de datos. Y, ¿por qué esta es una base de datos con formulario? Crear un formulario, es decir, que solo me ponga el coño. Por ejemplo, si ustedes quisieran crear un reporte de lo que recibieron en una mercadería, solo digita del coño, y ya lo mandan a ese dato, si de la base de datos hay la información para las consultas y los reportes, o sea, las consultas y los reportes. Y con esto de la nube, con esto de la nube se facilita más porque, como ustedes sabrán, si ustedes ahora en adelante comiencen a crear aplicaciones, comiencenlas a crear para el teléfono. Porque ya el teléfono se ha vuelto una parte del cuerpo humano nuestro, ¿verdad? Entonces, con esto de la nube, con el Google Sheet y con el Office 365, por el momento, por el momento, hasta donde yo voy a explorar, el Google Sheet lleva un poquito más de ventaja sobre el Office 365, ya que si ustedes crean un formulario en el Google Sheet y descargan la hoja, a medida que se van bajando, la hoja se va actualizando de manera automatizada, o sea, va apareciendo la información sin necesidad de darle un refresh o volver a descargar la hoja. En el Google Sheet 365, tú llegas a un formulario, bajas la hoja en Excel y se descarga hasta el último momento que han descargado. Pero si en ese momentito que tú descargaste la hoja, vuelve a ver este mandato, no aparece, sino que hay que volverla a descargar y se crean un montón de archivos por estar actualizando la hoja. Esa es una de las ventajas que tienen. Entonces, si ustedes desinformación, un formulario, lo llenen a un teléfono, lo descargan en un chip, y con la hoja que han descargado, pueden crear reportes, pueden crear formularios, indicadores, etcétera, etcétera, que les ayuden mucho cuando ustedes están desarrollando aplicaciones o están administrando departamentos donde hay varios usuarios trabajando. Muy bien, ¿qué aplicación vamos a buscar ahorita? Voy a ver las fórmulas para que las podamos trabajar, para que se puedan dar cuenta de que esto puede ser mi hoja de paramilconización y esto puede ser mi reporte, para que tengan una idea más o menos cómo lo que yo les trato de vender, lo que les trato de vender con esta estructura que tengo acá, ¿verdad? Que cómo crear una base de datos en Excel. Entonces, yo tengo aquí la base de datos, o sea, la hoja de parametrización, mejor dicho, la parametrización, y con esa información, bueno, esto sería quizás la base de datos, porque aquí ha venido a caer toda esa información. Con la base de datos, yo voy a crear un carnet, lo que sí hay que buscar tal vez por medio de un macro o por medio de algún link para que jale la foto según el carnet. Pero, ¿cómo voy a crear este carnet? Bueno, lo voy a crear de la siguiente forma. Le pongo una validación de datos, donde le estoy sugeriendo que agarre la lista de la C8 a la C11. Es decir, el rango que está acá, ¿verdad? Si fuera una lista más larga, pues ponemos todo el rango. Con este carnet, acá, solo con llegar al calor del carnet, vean bien, solo con llegar al calor del carnet, uno, dos, tres, cuatro, como mínimo cinco datos, si no fuera más. O sea, si ahí tuviera, por ejemplo, tuve una elección de la persona, tuviera el departamento de nacimiento, lugar de huvienda, departamento, municipio, etc., se pudieran llegar solo con digital el cómodo del carnet. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que luego con la función buscar consultar o buscar Uber, ¿qué va a haber que buscar? Voy a buscar el valor donde aquí lo tengo marcado con el carnet, porque aquí ya no se va a dar un dinámico, voy a buscar este valor. Pero ahora sí, como ese valor va a ser constante, porque cuando lo copie en los otros tramos, o cuando lo copie en los otros celdas, se le va a mover. Entonces, aquí sí le pongo F4. ¿A dónde voy a ir a buscar ese valor? Lo voy a ir a buscar en esta tabla que está acá. Voy a seleccionar el encabezado, porque sigo con la duda por quién está dando error. Voy a seleccionar hasta arriba el encabezado. Voy a buscar este número de carnet, lo voy a ir a buscar acá. Me aseguro que el número de carnet esté en la primera fila. Le voy a dar F4 para que lo vuelva, ¿cómo decirle? Lo vuelva absoluto. ¿Qué columna quiero? Como acá yo necesito la columna del número de lista, le voy a poner esta que está aquí. Y quiero ver, le pondría absoluta la fila, ¿verdad? La fila. Y acá le pongo en blanco o le pongo falso. Y le voy a aceptar. ¿Por qué me derrobo? No me digas esto, porque lo tenía bloqueado, permítanme. Acabo de borrar todos. Y voy a repetir rapidito lo que les había comentado. Van a buscar F4 en rango. En este de acá, voy a agarrar columnas, a ver qué pasa. F4, el indicador de columnas que yo quiero es el número de lista. Y voy a dejar absoluto la fila. Y le voy a aceptar. Vamos a ver qué está ocurriendo. Está ocurriendo que creo que lo que ocurre acá es que está agarrando la columna. No, no tendría que agarrar la columna. O sea, no, 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 la columna. Pero está un poquito caprichoso, excede. Lo voy a bajar a la, a la, a la 8, a la celda, a la fila 8. Voy a elegir un carnet. Y ahora sí, como estaba agarrando los encabezados, me estaba dando problemas. No entiendo por qué, pero incluso en esta versión no lo he trabajado así, pero no entiendo por qué. Entonces, prueba, hay una serie de pruebas que está correcta. Digamos que está correcta. Entonces, lo que voy a hacer, yo no solo le voy a poner la función cierro. Y si no le encuentra, que le ponga error. Error en la fórmula. Entre comillas. Fórmula, si no me equivoco, llevo acento en la O. Y le doy enter. Vean cómo voy a hacer la copia. Vean cómo voy a hacer la copia. En la barra de las fórmulas, copio la fórmula. Le doy control C, le doy doble clic, y las pego, y le doy enter. Doble clic, y le doy enter. Doble clic, y le doy enter. Doble clic, y le doy enter. Entonces, acá, ¿por qué me está diciendo antes? Porque siempre toma la columna E. Aquí le voy a poner E. Acá le voy a poner F. G. Vamos, ¿qué tipo de dato tiene acá? Fecha. Lo voy a agrandar un poco. Ah, no, perdón, perdón. Aquí no es, miren, aquí no es G, sino que es H. O sea, no importa, la idea es que no importa cómo se va a ir a la columna, si al final lo puedo crear a mi gusto. O sea, esta columna está acá, pero no hay el número, no hay el número de fecha. O sea, aquí tendría que ir el número de celular. Entonces, esa es la idea, de que pueden quedar separadas. Y el contacto, aquí sí sería G. y ya tienen el número. Entonces, acá hemos creado un carnet. Yo bloqueo, a excepción de esta celda, bloqueo para el tema de texto, que no escriban sobre ella. le pongo longitud igual a cero. Y ya evito que me agarren la forma. Miren, entonces, esto lo puedo hacer en formato horizontal, ¿verdad? Imprimo en una maquinita que pueda tener por ahí, ya sea que imprima los carnetes en una, en un material de pensé, o un papel, luego en el amido, y ya le pongo un reporte agradable, ¿verdad? Y cada vez que quiera imprimir, pues, solo necesariamente le digo el empleo, dame tu número de carnet. Me das un número de carnet y, este, ya me, como tengo, hace ratos, me arrastra la información y lo que le voy a mandar es estar digitando, no estar digitando toda esta información. ¿Se ha comprendido esta parte? Perfecto. Perfecto. Entonces, nos quedaríamos hasta acá. Con esto estaríamos cubriendo la función buscarme, a ver, y el primer día nos vemos el día de mañana. Pásenme una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.